Esta madrugada los bomberos atendieron dos incendios estructurales en Bogotá. En un barrio del occidente de la ciudad, una caja que estaba cerca a una conexión eléctrica provocó un incendio que quemó parte de una litografía. En cinco minutos los bomberos evacuaron toda la casa y controlaron la llama que amenazaba con pasar a otras viviendas. Un adulto mayor que estaba en un cuarto de la edificación resultó lesionado por la inhalación del humo. El otro incendio ocurrió en el barrio Modelia. Un cortocircuito produjo la chispa que prendió las cajas que estaban almacenadas en la tienda de víveres. El vigilante del sector, al observar que el incendio estaba tomando fuerza, rompió los vidrios del local mientras llegaban los bomberos oficiales. Algunos víveres, una nevera y parte del techo se quemaron. Según el propietario, las pérdidas superan los 5 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!